¡Hey crack! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Como viste en esa intro, el regate del día de hoy es bastante fuego, bastante épico. Para todos aquellos que les gusta pisar el balón en la cancha y que son mucho de este estilo, este regate es para ustedes. Así que crack, ve preparando tu botón de like, porque este video te va a gustar muchísimo. Sin más por agregar, empecemos con este regate. Muy bien cracks, vamos con el paso número uno. Como nosotros somos super express y super efectivos, este regate solamente consta de dos pasos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sencillito. Muy bien, el primer paso, sencillo. Vamos a pisar el balón con nuestra pierna dominante, exactamente con la parte de la suela de forma lateral. Pero de tal manera que esta, al momento de moverlo, tratemos como que rebote en nuestro mismo pie y sea una especie de movimiento de ida y regreso. Algo así para que me entiendan. Segundo paso, una vez que ya hicimos el movimiento anterior, ahora el balón va a ir en dirección contraria hacia donde lo movimos en un principio. Y lo que vamos a hacer con nuestra otra pierna, que en este caso sería la no dominante, vamos a tratar de que el balón pase por detrás de la misma y realizaremos una especie de círculo, como si hiciéramos una bicicleta hacia adentro. Y que justamente cuando vayamos terminando el movimiento, le vamos a dar un pequeño toque con parte interna, saliendo disparados hacia el lado contrario a máxima velocidad. Y con estos dos movimientos ya te habrás llevado a tu rival. Así que crack, simplemente únelos y se verá algo así. Un tip importante es que practiques bastante el primer movimiento. Aunque se vea sencillo, sí tiene un poquito de grado de dificultad, ya que a la hora de realizar ese movimiento como que de rebote en el mismo pie, a veces sale demasiado fuerte y para el segundo paso queda demasiado incómodo. O también sale demasiado corto el rebote y no se puede hacer el paso número dos. Si queda demasiado largo o corto es un problema. Así que traten de dominar bien este movimiento. Para que no les cueste trabajo a la hora de entrenarlo, a la hora de aplicarlo en los partidos. Obviamente primero practiquenlo bien, después háganlo en la reta con los cracks, con sus amigos, en donde no pasa nada si fallan, para que a la hora de un partido donde es importantísimo el no fallar, les salga la primera y se vean como todos unos jefazos en la cancha. Crack, no olvides entrenar bastante este movimiento. Y por supuesto compartirlo con los de tu equipo para que también se lo aprendan y ganen todos sus partidos. Obviamente tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días. Uno que otro mini tutorial express, uno que otro skill que seguro te va a gustar, te va a llamar la atención y vas a querer compartir con todos tus amigos los cracks. También recuerda suscribirte para que no te pierdas el contenido que estamos subiendo cada semana, que es bastante bueno si es que quieres ser un máster en la cancha. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.